Muy buenos días, estimados participantes, les saluda Luis Portés, gestor académico de la Escuela Nacional del INDECOP. Recordemos que es importante su ingreso puntual y su permanencia total en la sesión del día de hoy. Es importante que los participantes figuren con nombre y apellido para el registro de su asistencia automatizada. Este registrará su ingreso y salida. La participación de todos enriquece nuestro aprendizaje. Asimismo, es importante cumplir con las normas de convivencia estipuladas en nuestro reglamento. Sin más que agregar, informo que en breves momentos iniciaremos la sesión. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Amados participantes. La Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les dice a muy buenos días. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy titulada Libro de Reclamaciones Físico y Virtual. Les saluda Mabel Lizarzaburu Rodríguez, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, la Escuela Nacional del Indecopi busca orientar a la ciudadanía en general sobre la normativa y casuística relacionadas al libro de reclamaciones como herramienta para la solución de conflictos de consumo. En esta ocasión nos acompaña como ponente la señora Nancy Romero Velardo. Ella es abogada por la Universidad Católica Santa María de Arequipa y magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. La señora Romero es conciliadora extrajudicial acreditada por el Ministerio de Justicia y vocera del Indecopi. Además, ha realizado diferentes estudios en gestión pública, derechos del consumidor, calidad en la atención al cliente, sensibilización a la calidad, atención al usuario en el sector público, atención de las personas con discapacidad, entre otros. Actualmente labora como especialista uno de la Subdirección de Atención al Ciudadano del Indecopi. Antes de dar pase a nuestra expositora, expreso mi gratitud por su interés y puntualidad. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia. Muchísimas gracias. Adelante, Nancy. Muchas gracias, Mabel, por el pase. Agradecer a todos los participantes por encontrarse puntualmente conectados. Vamos a dar inicio a esta ponencia en relación al tema que nos ocupa, que es el libro de reclamaciones. Voy a hacer mención a ciertas definiciones, conceptos y algunos pronunciamientos que ha tenido la sala especializada en protección al consumidor. Para tal caso, si me permiten, voy a compartir mi presentación. Para que podamos comenzar. Listo, me confirman, por favor, si se puede visualizar. Se ve perfecto, Nancy. Listo, muchas gracias. Entonces, comenzamos. Antes de iniciar en el tema de fondo, que es el libro de reclamaciones como tal, vamos a enmarcar un poco el tema de los derechos al consumidor y obligaciones del proveedor para determinar las relaciones de consumo, cómo se generan estas y la competencia del INDECOPI. Entonces, a modo de introducción, vamos a indicar qué es una relación de consumo en la cual INDECOPI será competente para poder actuar frente a alguna vulneración de los derechos del consumidor. Entonces, una relación de consumo es aquella por la cual o aquella que se entabla entre un consumidor que adquiere un producto o servicio que contrata a un proveedor a cambio de una contraprestación económica. Entonces, en la medida que tengamos estos dos sujetos intervinientes en esta relación, se entenderá de que se genera esta relación de consumo en la cual INDECOPI vendría a ser competente. Entonces, estos dos sujetos de la relación vienen a ser el consumidor, que puede ser la persona natural o jurídica que adquiere, utiliza y disfruta como destinatario final, es decir, para su beneficio personal, los productos o servicios que ha adquirido dentro de su propio grupo familiar o social. El proveedor es la persona natural o jurídica que de manera habitual, la habitualidad es importante respecto de la definición del proveedor, no tiene que haber una habitualidad para determinar de que esta persona o esta empresa se dedica a este rubro o giro de negocio. Entonces, la norma señala que este será proveedor en tanto fabrique, elabore, acondicione, envase o almacene o prepare determinados productos o genere prestaciones de servicio de cualquier naturaleza de cara a los consumidores. Entonces, dentro de los principales derechos del consumidor que le permitirán accionar desde alguna afectación a sus derechos, tenemos los siguientes. El consumidor tiene derecho a acceder a información oportuna y suficiente, es decir, para que yo pueda tomar una adecuada decisión de consumo, tengo que tener toda la información relevante que me permita determinar si el producto o servicio que voy a adquirir me es beneficioso. Derecho a la idoneidad, esto tiene que ver con la correspondencia, con la expectativa que tiene el consumidor respecto de lo que adquiere. Yo espero que el producto que adquiero sea de calidad, que tenga las garantías suficientes para sustentar que va a tener una vida útil en el futuro. El derecho a la no discriminación, que también enmarque paralelo en la constitución política del Perú, eso es un derecho que tiene el consumidor en tanto adquiere un producto o servicio de un proveedor a no ser menoscabado o renegado, discriminado por razones de raza, religión, condición u opinión. Derecho a una protección eficaz respecto de los servicios que representan riesgo o peligro para la vida o la salud. Si, por ejemplo, hay un producto que no podría estar, que estaría en una mala condición, estaría en óptimas condiciones y representa un riesgo para el consumidor, el consumidor podría iniciar una acción ante el INDECOPI por ese menoscabo o esa exposición a peligro. Tiene derecho también a una nueva ejecución del servicio o a la devolución de la contraprestación que pagó, ¿no? En la medida que, por ejemplo, yo contrató un servicio y esto no se brindó de acuerdo a las condiciones pactadas contractualmente, tendrá derecho a reclamar y a solicitar que se ejecute tal cual se le ofreció. Derecho a presentar reclamos. Es un derecho del consumidor frente a una insatisfacción poder, en este caso que nos ocupa, exigir el libro de reclamaciones como un canal previo para poder trasladar su disconformidad con la adquisición del producto o la contratación del servicio o acudir directamente al INDECOPI para hacer valer sus derechos como consumidor. Dentro de las obligaciones de los proveedores, se tiene que el proveedor responde por la idoneidad y la calidad de los productos. Es muy importante que el proveedor brinde información suficiente, información oportuna y para esto la información que brinda al consumidor va a determinar que el consumidor adopte o no la decisión de adquirir o contratar. Tiene que haber idoneidad en cuanto a la correspondencia que espera el consumidor. El consumidor espera adquirir un producto de calidad debidamente garantizado y al mismo tiempo espera que se ejecute un servicio de la manera en que lo contrató. Entonces el proveedor responde por esa idoneidad, por esa correspondencia, por la calidad de los productos y de los servicios que ofrece. También responde por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhibe en sus productos. Si el proveedor señala que está vendiendo un producto de determinada marca, esto le presta al consumidor una garantía que respalde el producto que quiere elegir, ¿no? Así como la información que contiene el producto que vienen a ser los rotulados o las leyendas que deben estar consignadas en estos productos. También responde por la falta de conformidad entre lo que publicita, así como respecto del contenido, ¿no? Si el proveedor va a utilizar distintos mecanismos de difusión para poder comunicar la calidad, la cualidad del producto, sus características, va a tener que responder por esa información que ha venido difundiendo, porque el consumidor a través de esa publicidad podrá determinar si va a comprar un producto o no. Además, también responde por el contenido, es decir, si se publicitó que hay una determinada oferta que enmarca ciertos alcances, debe de ser cumplido por el proveedor tal cual lo publicitó o lo informó. Responde también por la vida útil del producto. Recordemos que cada punto cuenta con una garantía o debe contar con una garantía que le permita, en caso de algún tipo de desperfecto al consumidor, ejecutar. Entonces, es muy importante el marco de idoneidad y calidad del producto o del servicio respecto del proveedor, debido a que es el proveedor quien pone estos bienes en el mercado a disposición de los consumidores. Por lo tanto, debe cumplir con la información y características ofrecidas y con los fines para los cuales el consumidor los adquiere. Para ello, debe tomar en cuenta la información que transmite, las condiciones que se pactan entre las partes y las características del producto según lo que ha ofrecido o publicitado. Entonces, habiendo dado este marco, Indecopy será competente para conocer aquellas vulneraciones respecto de relaciones de consumo que se hayan entablado entre un consumidor, que ya definimos quién es, y un proveedor. Entonces, este marco va a permitir determinar frente a una afectación cuando Indecopy iba a poder intervento. La información relevante de la que hablaba hace unos momentos está también definida respecto a ofrecer toda la información suficiente. Por ejemplo, en anuncios publicitarios, cuando un consumidor decide comprar algún producto que previamente lo ha conocido a través de una publicidad comercial, en esa publicidad comercial, si bien es cierto, no se puede desarrollar todo el cúmulo de información, la norma sí señala que tiene que ir la información más importante, porque esto va a permitir una adecuada elección, así como efectuar un uso adecuado del producto del servicio. Y esta información tiene que ser de fácil comprensión, tiene que ser oportuna y tiene que ser apropiada y siempre orientada en idioma castellano. Entonces, con esto determinamos la competencia de la autoridad de consumo y qué es lo que la autoridad como tal puede ofrecer en el caso que se vuelven en estos derechos. Entonces, ¿qué debo hacer si es que veo afectado mi derecho como consumidor? Indecopy maneja tres alternativas. En el caso que un consumidor haya sufrido algún tipo de afectación puede, primero, intentar procurar un acercamiento con su proveedor. Para esto se ha diseñado la herramienta denominada el libro de reclamaciones. Esta herramienta va a permitir que se pueda trasladar el reclamo o la queja directamente al proveedor, con la finalidad de que ambas partes traten de lograr un entendimiento o una solución. Independientemente de esta herramienta, Indecopy tiene habilitadas estas tres alternativas que son el reclamo gratuito, la denuncia administrativa y el arbitraje de consumo. Si yo como consumidor, al ver afectados mis derechos, opté por utilizar el libro de reclamaciones, donde dejé constancia de mi reclamo o de mi queja, el proveedor se obliga a brindarme una respuesta dentro del plazo legal establecido, que más adelante lo voy a desarrollar con detenimiento. Sin embargo, el uso de la herramienta no constituye una vía, una vía previa. Es decir, si el consumidor decide utilizar el libro de reclamaciones, eso no limita su derecho a que en el caso que reciba una respuesta negativa, pueda luego acudir al Indecopy o viceversa, que directamente acuda al Indecopy, porque puede haber decidido no hacer uso de la herramienta por diferentes razones, porque determinó venir directamente al Indecopy o de pronto también porque el proveedor no se las facilitó, conforme lo señala la norma. Entonces, en ese caso, en ese escenario, tenemos habilitadas esas vías. La primera vía que se detalla aquí es el reclamo. Es una vía de naturaleza conciliatoria, lo que promueve es que las partes a través de mecanismos de alternativos de solución de conflictos puedan llegar a algún tipo de solución. No es una etapa obligatoria, no obstante, en la actualidad, si hay un marco legal que define el tema de la conciliación, en la medida de que si bien extendemos una invitación al proveedor para que pueda participar de esta etapa conciliatoria, a la fecha actualmente se genera un apercibimiento de multa. Es decir, que si el proveedor decide no participar de la audiencia, se puede considerar para los efectos de la imposición de la medida correctiva su no participación en dicha diligencia. Entonces, si bien es un canal facultativo y es un canal gratuito, es una vía que puede permitir a las partes arribar a una solución sin necesidad que la autoridad se pronuncie sobre el fondo del asunto. La segunda vía es la denuncia administrativa que genera un procedimiento administrativo sancionador con la finalidad de que el INDECOPI pueda realizar una valoración de fondo, actuar medios probatorios, para determinar si es que efectivamente se ha vulnerado algún derecho del consumidor y en ese caso dictar medidas correctivas, reparadoras o complementarios. Esto tiene un costo de 36 soles, la tasa única que se tiene que pagar por el inicio del procedimiento que genera la emisión de una resolución. Y el arbitraje de consumo es una vía similar a la primera que genera la emisión de un laudo arbitral. En esta vía que es gratuita también tiene que estar el proveedor adherido a este sistema. En el caso que no esté adherido al arbitraje de consumo, se le consultará si desea participar a través de esa vía, de no ser el caso, queda abierta la posibilidad a que el consumidor continúe por la vía de la denuncia. Entonces, ya yendo al tema en fondo, que es el libro de reclamaciones, habiendo visto quiénes son los sujetos de las relaciones de consumo y qué puedo hacer yo como consumidor, como señalé, el libro de reclamaciones es una herramienta desarrollada con la finalidad de que pueda, podamos dejar constancia de una situación que se presenta a cuando hay una una disconformidad con un producto respecto a sus características, precio, publicidad o cualquier queja que amerite generarse en el libro por alguna insatisfacción que se haya tenido durante la atención del servicio que haya podido ser contratado con el proveedor. Entonces, ¿qué es el libro de reclamaciones? Es una herramienta que debe ser implementada y provista por los proveedores debidamente identificados. Cuando digo debidamente identificados, se entiende que son aquellos proveedores formales que cuentan con un registro único de contribuyente o número de rubro. En esta herramienta, el consumidor puede registrar su queja o su reclamo respecto de productos o servicios ofrecidos. La norma señala que el libro de reclamaciones puede tener una naturaleza física o virtual. Es decir, el proveedor puede determinar qué tipo de libro va a implementar y tenerlo a disposición de los consumidores que contraten su servicio. En el caso de los libros de reclamaciones virtuales, en el supuesto que el proveedor haya elegido implementar esta herramienta bajo esa modalidad, ya que entabla sus relaciones de consumo a través de portales web. Porque hoy en día, debido a esta nueva realidad que tenemos, se generan muchas contrataciones virtuales. Entonces, si el proveedor ha decidido no tener un establecimiento abierto al público para su atención y únicamente entabla sus contrataciones con el consumidor a través de portales web, de la misma manera se encuentra obligado a implementar un libro de reclamaciones. Y la norma señala que este tiene que estar alojado en la página de inicio. No. No se entendería como una adecuada implementación de libros de reclamaciones si es que el consumidor tiene que ingresar a diferentes opciones, tiene que navegar en toda la página para tratar de encontrar el libro de reclamaciones. No se entendería como una obstaculización o un impedimento de hacer el derecho que tiene al consumidor de presentar un reclamo o una queja. Entonces, por eso la norma señala que debe de tener un ícono en la página de inicio, además de el aviso que señale que cuenta con un libro de reclamaciones. asimismo, al concluir el registro en la hoja virtual, sea un reclamo o una queja, se debe de permitir la impresión o la derivación de la información de manera automática al correo electrónico que señala el consumidor. Aquí me quiero detener en un punto. Si, por ejemplo, el proveedor desarrolla actividades comerciales en un establecimiento abierto al público, pero ha decidido implementar su libro de reclamaciones de manera virtual, de igual manera se obliga a tener una plataforma de fácil acceso. Es decir, no le podría decir al consumidor, tengo un libro de reclamaciones virtual y puede ir a su casa y desde su página web ingresar y generar su reclamo, porque eso no se entendería como un debido acceso al herramienta. Entonces, en ese caso, si bien pueden elegir la naturaleza del libro, tienen que facilitar y ayudar al consumidor para que pueda generar su reclamo y en ese momento imprimir la hoja o derivar la información a un correo electrónico para que el consumidor tenga sustento de la fecha en la que generó el reclamo y así se pueda realizar un adecuado cómputo del plazo legal en el que el proveedor debe de dar respuesta a esa hoja de reclamación. El libro de reclamaciones de respaldo tendrá también que ser implementado por el proveedor que haya decidido por implementar un libro de reclamaciones virtual. Entonces, aquellos que cuenten con un libro de reclamaciones virtual deben contar adicionalmente en sus establecimientos comerciales con un libro de reclamaciones físico al que denominarán expresamente libro de reclamaciones de respaldo. En la tapa debe estar señalado expresamente que es un libro de reclamaciones de respaldo, no es un libro de reclamaciones debido a la que la naturaleza es virtual. ¿Para qué sirve este libro de reclamaciones? En el caso que el sistema del proveedor falle para generar un reclamo, en el caso que haya alguna falta de operatividad de la red o cualquier inconveniente de naturaleza técnica que no permita tener habilitado en ciertos espacios de tiempo el libro virtual, para este caso se tiene que tener este libro de reclamaciones de respaldo que será entregado al consumidor con la finalidad que en ese momento pueda dejar constancia de su reclamación o su queja. Entonces, esto, como su nombre lo dice, respalda la posibilidad o el escenario que en caso no funcione el libro de reclamaciones virtual, de igual manera el consumidor pueda dejar constancia de lo que quiere reclamar o de la queja que quiere plasmar. La información que está contenida en el libro de reclamaciones, incluyendo el número de la hoja, debe posteriormente ser ingresada por el proveedor a su libro de reclamaciones virtual en un plazo de un día calendario que se computa desde que su libro virtual ya se encuentre debidamente habilitado. Entendamos que cualquier situación que se pueda tener respecto del libro virtual, cuando hay un inconveniente técnico, tiene que estar debidamente sustentado, ¿no? Porque solamente este libro funcionará o se entregará en esos escenarios que menciono. Entonces, ¿quiénes deben de contar con un libro de reclamaciones? Deberán contar con esta herramienta aquellos proveedores debidamente identificados que desarrollen actividades económicas en establecimientos comerciales abiertos al público o que brinden sus servicios de manera virtual. Los proveedores que desarrollen actividades económicas de servicios públicos regulados o que se encuentran bajo la supervisión de la superintendencia de Banca y Seguros también tienen que contar con un canal de reclamos habilitado que será fiscalizado por el BDECOPI. Válgase decir, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, las entidades bancarias y financieras, entre otros. Entonces, ¿qué entendemos por un establecimiento comercial abierto al público? La norma define que es un mueble o parte del mismo, es una instalación, construcción, espacio físico o medio virtual a través del cual un proveedor debidamente identificado desarrolla sus actividades económicas de venta de bienes o prestación de servicios. Cuando la norma dice debidamente identificado, como señalé minutos atrás, se refiere a este proveedor formal. Lamentablemente conocemos que debido a esta facilidad que hay ahora con la virtualidad que se tiene y la gran cantidad de transacciones virtuales que se generan hoy en día, el consumidor tiene que tener sumo cuidado antes de entablar sus relaciones de consumo o contratar con un determinado proveedor. Debe tomar cuidado en el sentido de identificar adecuadamente al proveedor. Como ahora existen nuevos proveedores que generan emprendimientos, lamentablemente no en todos los casos hay una formalización. Entonces, sí será importante que podamos detectar este punto para saber con quién estamos contratando para que en el caso que tengamos que presentar un reclamo directo al proveedor o ante la autoridad de consumo que es Indecopy, podamos brindar toda la información suficiente que le permita a la autoridad de consumo desarrollar su rol intuitivo respecto a los derechos del consumidor, los derechos de protección que como autoridad nosotros brindamos de cara al consumidor. Entonces, sí es importante que se pueda conocer esta información de manera anticipada con la finalidad de que no se vean en situaciones en las cuales pueda haberse generado algún tipo de delito que ya no persigue el Indecopy, ¿no? Como puede ser un estafo, por ejemplo. Entonces, allí hago mucho hincapié para que seamos sumamente cuidadosos en identificar con quienes estamos contratando. Las instalaciones, el establecimiento comercial también se refiere a las instalaciones que se ubiquen en el interior de un establecimiento comercial abierto al público, como por ejemplo puede ser un centro comercial que aloja diferentes tiendas, puede ser un mercado que tiene diferentes stands. En la medida que estos no pertenezcan a ese centro comercial o a ese mercado y que facturen de manera independiente, se obligan de igual manera a contar con este tratamiento. Ahora, dentro de las definiciones del libro de reclamaciones se desarrollan dos tipos de disconformidades que el usuario o el consumidor puede trasladar o plasmar en el libro de reclamaciones. La norma ha definido dos, el reclamo y la queja. Vamos a ver la diferencia. El reclamo se encuentra orientado o relacionado a comunicar mi satisfacción respecto del bien que he adquirido o del servicio que he contratado. Por ejemplo, si yo adquiero un equipo celular y el equipo celular presenta un defecto, lo he ingresado al servicio técnico y pese a ello el problema persiste, tengo todo el derecho de reclamar, podré pedir el libro de reclamaciones y señalar en él que lo que quiero presentar es un reclamo, porque está vinculado a ese desperfecto del producto que me vendieron. Sin embargo, la queja se orienta a comunicar o a trasladar disconformidades respecto del descontento que yo puedo tener por un servicio que me han brindado. Por ejemplo, voy a un restaurante, soy atendida por la persona que me trae los alimentos, su trato no es el más adecuado, si bien me trae lo que pido, lo hace de manera oportuna, no tengo quejas respecto a la comida, pero de pronto la atención para mí no ha sido la más idónea, porque el personal no ha sido amable, cordial. Y yo quiero trasladar esa insatisfacción, se entenderá como una queja respecto del servicio del proveedor. Y con las nuevas modificatorias normativas que hemos tenido, tanto el reglamento del libro de reclamaciones como al código consumidor, antes de estas últimas, las recientes modificatorias, había una obligatoriedad de respuesta en relación al reclamo, más no de la queja. Como la queja tenía por finalidad comunicar únicamente descontentos sobre la atención que hemos recibido, antes no había esa obligatoriedad. Hoy en día sí, ambos tienen que ser respondidos. Tanto el reclamo como la queja, a la fecha el proveedor tiene la obligación de responderlos. El plazo legal, el nuevo plazo legal que recoge la reciente modificatoria señalada en el decreto supremo 101-2022, señala que hay un plazo actual que es de 15 días hábiles y prorrogables. Recordemos que antes de la modificatoria el plazo legal era de 30 días calendario. Esto ya ha cambiado. A la fecha son 15 días hábiles y no son prorrogables. Antes yo podía, dentro del primer plazo de respuesta, pedir una prórroga por el mismo plazo inicial, es decir, otros 30 días, y comunicarlo dentro del primer plazo. Hoy en día eso ya no se aplica. Es un único plazo y es por 15 días hábiles. Y como mencioné, si bien la queja tiene también que ser a la fecha respondida, donde yo puedo informar de pronto al consumidor las medidas que he adoptado en relación a lo que él ha señalado, no hay una obligación de brindar detalle sobre esas medidas implementadas. Si bien voy a dar respuesta, la norma señala que no tienen obligación de señalar a detalle de qué manera han implementado esas medidas, ¿no? Porque como mencionaba, si hablamos de una no conformidad con una atención, de repente lo que el proveedor va a hacer es capacitar a su personal, hacer retroalimentaciones respecto de los servicios que brindan a los clientes, de qué manera se puede mejorar la modalidad de la atención, la amabilidad, la oportunidad. Entonces, todos esos detalles no van a ser necesarios que se brinden al consumidor. Pero de pronto, al momento de brindar la respuesta es indicar que han adoptado esas medidas. El aviso de libros de reclamaciones es el letrero físico o el aviso virtual que los proveedores deben de colocar en sus establecimientos comerciales o cuando corresponden en el canal virtual, de manera que sea fácilmente perceptible y accesible a los clientes, al público o al consumidor para registrar su queja o su reclamo. Entonces, hasta aquí entendemos que el proveedor que genera relaciones de consumo, que cuenta con un número de RU, que está debidamente identificado, tiene que tener su libro de reclamaciones, pero además tiene que tener un aviso que indique, que informe al consumidor que cuenta con un libro de reclamaciones. Este es el modelo recogido en la norma del aviso del libro de reclamaciones físico. En el caso que el proveedor haya decidido implementar el libro de reclamaciones bajo esa modalidad, tiene que tener este letrero o aviso a la vista que señale libro de reclamaciones y en la parte posterior se indica, conforme a lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, este establecimiento cuenta con un libro de reclamaciones. Y en ese espacio tendrá que señalar el tipo de libro que tiene, si es físico o es virtual. Entonces, ahí pondrá, cuenta, por ejemplo, con un libro de reclamaciones virtual a tu disposición. Recordemos que si bien el libro de reclamaciones virtual, como indiqué, puede ser o debe de estar alojado el ícono en la página de inicio del proveedor, tiene que tener en su establecimiento una plataforma de fácil acceso para que el consumidor pueda registrar la queja o el reclamo. Además, dice, solicítalo para registrar una queja o un reclamo y hay un pequeño disclaimer en la parte final donde se indica en caso de negativa de entregar el libro, puede escribir al libro de reclamaciones arroba indecopy.gov.p, esto con la finalidad que se derive a las áreas de supervisión y fiscalización con las que cuenta el Indecopy, quienes ya determinarán las acciones inopinadas que pueden adoptar respecto de ese proveedor. Hay un mínimo de letra que también señala la norma en relación a este aviso, el mínimo de, tiene que ser el aviso de un mínimo de una hoja a cuatro. Asimismo, cada una de las letras de la frase, el libro de reclamaciones debe de tener un tamaño mínimo de uno por uno centímetros. Estos detalles ustedes los van a ver en la parte final del anexo y la premisa que dice, solicítalo para registrar una queja o reclamo, debe tener un tamaño mínimo de 0.5 por 0.5 centímetros. Entonces, este es el aviso que va a tener que ser visible en el establecimiento comercial con la finalidad de que el consumidor conozca que el proveedor tiene implementada la herramienta. Este es el modelo del aviso del libro de reclamaciones virtual, ¿no? En el caso de que la actividad se desarrolle únicamente mediante portales web, estará el aviso que dice, libro de reclamaciones, se precisa, ¿no? Que es libro de reclamaciones de naturaleza virtual y que debe estar en la página de inicio. Este aviso puede contar con un hipervínculo que lleve al consumidor al formato o a la hoja de reclamación para que registre el reclamo y queja. En el caso de que el proveedor desarrolle su actividad de las dos maneras, tendrá que implementar ambos libros. Es decir, si yo vendo, por ejemplo, artefactos de línea blanca en mi establecimiento comercial abierto al público, pero al mismo tiempo esos mismos productos y de pronto con ofertas diferentes o de la manera que fuere, también los vendo por internet, se entiende que en ambas situaciones se están generando posibilidades de entablar relaciones de consumo. El consumidor que va a tienda va para elegir un producto y en ese momento puede decidir contratar con el proveedor y ahí se entabla la relación de consumo entre ambos. Aquel que ingresa a la página web para ver los productos que el proveedor publicita y permite a través de ese canal también realizar compra de sus productos virtuales, tiene también a ese consumidor que no se persona al establecimiento comercial, pero que sí genera sus relaciones de consumo con el proveedor o compra sus productos o contrata sus servicios a través de ese canal. Entonces también para ese consumidor tendrá que existir un libro de reclamaciones virtuales. Este es el formato actual de la hoja de reclamación y quisiera que nos detengamos aquí en todos los puntos que contiene. Es muy importante que el proveedor implemente un libro de reclamaciones de acuerdo a las características que señala la norma. En el tiempo hemos tenido diferentes modificatorias al reglamento del libro de reclamaciones donde se han ido variando y ajustando ciertas informaciones mínimas que debe de tener este armamiento. Este modelo de hoja de reclamación es el modelo reciente que ha sido publicado tras la emisión del Decreto Supremo 101-2022-PSM del 15 de agosto del 2022. El periodo de adecuación ya terminó, así que a la fecha los proveedores deben de contar con este formato en sus libros de reclamaciones. Y básicamente es igual al anterior. La diferencia es que en la parte final donde ven la flecha roja está el disclaimer de qué es un reclamo, qué es una queja y el plazo de respuesta, que ya no es 30, sino que ahora es 15. Pero veamos en todo caso con detenimiento el contenido. Como primer punto, tiene que visualizarse la denominación que permita identificar claramente que estamos utilizando una hoja de reclamaciones como tal. Entonces, en la parte superior se indicará hoja de reclamación. Luego, tenemos la numeración correlativa, impresa y el código de identificación. ¿A qué se refiere con código de identificación? En el caso que un proveedor tenga más de un establecimiento comercial, es decir, un establecimiento principal y sucursales, se obliga a implementar un libro de reclamaciones por cada uno de los establecimientos comerciales con los que cuenta. Y a manera de tener un adecuado seguimiento y un orden garantizado, la norma señala que tiene que identificar con códigos cada libro. Por ejemplo, si yo tengo mi establecimiento comercial en el distrito de Surco, tengo otro en Miraflores, tengo otro en San Juan de Lurigancho, entonces cada uno tendrá que contar con su debida identificación para tener un respectivo orden. La numeración correlativa impresa se refiere a el número de la hoja. Si se genera la hoja número uno, tiene que estar además acompañada del año. Hoja de reclamación número uno guión dos mil veintitrés. Y si corresponde agregar el código de identificación, porque cuentan con más de un establecimiento, pueden agregarlo al costado. La fecha del reclamo o de la queja. Es importante que podamos indicar la fecha del reclamo porque de esa manera se va a poder dejar constancia de cuándo se ha generado y hasta cuándo es el plazo máximo para que el proveedor brinda la respuesta, que ya conocemos que es de 15 días hábiles. Luego tenemos que visualizar la identificación del proveedor. Y esta modificatoria que vino con la anterior adecuación del reglamento al libro de reclamaciones tiene por finalidad que podamos conocer quién es nuestro proveedor para que en el caso que tengamos que reclamar sepamos contra quién dirigir nuestra acción. Entonces, pero ya por defecto, la norma señala que es el proveedor quien tiene que poner sus datos de identificación, valga ser decir razón social, número de RUB y la dirección del establecimiento donde se está colocando la reclamación o la queja. Entonces, esta información con la que antes no se contaba es un tema que se ha venido adecuando en el tiempo. Como menciono, esto ya viene de la modificatoria anterior. La norma sigue haciendo énfasis a la identificación del proveedor justamente porque quiere cuidar de que el consumidor tenga la información necesaria para iniciar cualquier acción que él considere prácticamente. Luego la identificación del consumidor. Eso también es sumamente importante porque el proveedor al contar con esta información va a poder brindar respuesta a la hoja de reclamaciones. Y más adelante vamos a ver en los pronunciamientos de la sala qué tan importante es esta información en la medida de que de eso va a depender la respuesta que pueda brindar el consumidor. Entonces, sí, hay que tomar cuidado en completar los campos que están señalados en la hoja como son nombre, domicilio, DNI, teléfono para que se pueda ejecutar la respuesta. Luego la identificación del producto o servicio contratado. Si es un producto si es un servicio el monto cuánto costó cuánto se pagó por el mismo y la descripción qué tipo de producto es una lavadora un televisor luego indicarnos es un reclamo una queja después en detalle que es la parte medular donde vamos a exponer qué es lo que nos lleva a utilizar el libro de reclamaciones y concluir en el pedido señalando nuestro requerimiento nuestra pretensión qué solicitamos solicito el cambio del producto solicito la devolución de mi dinero allí hay que colocar completamente lo que se solicita y finalizar hasta allí el consumidor colocando su firma. En el siguiente espacio es un espacio físico para que el proveedor anote las acciones que ha adoptado. Si el proveedor tiene la posibilidad de brindar una solución en ese momento al consumidor entonces podrá dejar constancia de la solución o de la acción que ha adoptado en ese momento en el espacio posterior donde pondrá la fecha y todos los datos necesarios para poder determinar que se ha llegado a un acuerdo ahora. En esta parte se tiene que señalar expresamente la frase acuerdo arribado para solucionar reclamo o una frase equivalente que nos permita dejar constancia indubitable que las partes han llegado a un entendimiento. antes no era posible llegar a un acuerdo directo a través del libro entre las partes hoy en día si es posible siempre que se deje constancia de esa solución en esa parte con esa frase como mencioné un equivalente acuerdo adoptado para solucionar reclamo donde las dos partes puedan firmar con la finalidad de que se llegue a esa solución que el consumidor está buscando. ahora se entiende que hay escenarios en los cuales no es posible en ese momento brindar una solución porque en algunos casos hay que escalar la respuesta de pronto en las áreas internas áreas legales gerencia entonces si es así simplemente se desglosa la hoja pertinente al consumidor y este tendrá que esperar la respuesta en el plazo legal establecido. entonces se concluye el llenado de la hoja colocando la firma del consumidor la firma del proveedor y es importante que se desglose la hoja correcta y se entregue la hoja correcta al consumidor en el punto se dice nombre o indicación del destinatario en la parte final de la hoja si se percatan dicen destinatario recordemos que la hoja de reclamaciones tiene que estar por triplicado son hojas autocopiativas el original y dos autocopiativas total son tres la primera hoja señala consumidor la original es para el consumidor se desglosa la que dice consumidor y se le entrega al consumidor la que dice proveedor permanece con el proveedor para dar su respuesta y hacer el seguimiento respectivo y la tercera que dice indecopy también la conserva el proveedor no para mandarla al indecopy sino para entregarla en el caso que indecopy se la solicite ¿de acuerdo? entonces cuando se genera la hoja esa es la modalidad de entrega de la hoja de reclamaciones entonces hay que tener cuidado con verificar el destinatario de la hoja y ver qué hoja se le está entregando al consumidor entonces las características del libro son que el plazo de respuesta de la queja o del reclamo son 15 días hábiles y prerrogables si se cuenta con varios establecimientos comerciales van a implementar un libro por cada uno de ellos ahora tiene que haber un trato preferencial también al consumidor que decide registrar un reclamo no podría darse el escenario o no debe de darse el escenario de que al consumidor se le atienda con los demás consumidores que están pretendiendo contratar algo con el con el proveedor ¿no? porque él está en una situación diferente ya no viene a contratar viene a presentar una disconformidad entonces en relación a este tipo de atención la norma señala que debe haber una atención preferencial a aquellos que necesitan registrar un reclamo así no van a tener que hacer tener una espera o prolongación mayor no podemos condicionar la atención de los reclamos al pago previo del producto o del servicio si yo como consumidor me apersono a un centro a un establecimiento comercial y se puede generar diversas situaciones mientras que yo voy eligiendo un producto mientras que los voy mirando esa escena ya es una potencial relación de consumo ese usuario es un potencial consumidor ¿correcto? entonces si surge cualquier escenario en el que el consumidor no llega a contratar pero ha tenido una situación de disconformidad con el proveedor y solicita el libro de reclamaciones es totalmente viable que lo haga y para eso la norma señala que el proveedor no puede condicionar la atención del reclamo al pago previo es decir el proveedor no podría decir no compraste mi producto o no contrataste mi servicio no te voy a dar el libro de reclamaciones y bueno se preguntarán ¿por qué? si no se ha generado la relación de consumo pero como digo ha habido un escenario previo donde es un potencial consumidor y si ha habido algún tipo de situación disconforme para él y quiere generar el reclamo lo puede hacer y creo que un un tema que a veces los proveedores nos comunican o su temor es el de entregar la herramienta como tal y de pronto hacer un análisis previo de si entrego o no entrego el libro de reclamaciones o no corresponde que te entregue el libro de reclamaciones porque lo que quiere es reclamar para mí como proveedor no es viable recordemos que ese análisis no le corresponde al proveedor en fondo sino a la autoridad de consumo entonces Indecopy no sanciona a los proveedores que tengan un libro de reclamaciones con varias hojas de reclamaciones generadas sino la forma en que se administra la herramienta y cómo se facilita la herramienta al consumidor el tema de fondo es un tema muy diferente pero la forma previa es algo que la autoridad va a tomar en cuenta entonces ahí tengamos mucho cuidado seamos muy rigurosos en cómo administramos la herramienta si finalmente lo que el consumidor quiere reclamar no es viable podrán decírselo a través de la respuesta que brinden a la hoja de reclamación generada pero no cometamos el impedimento de no entregar la herramienta si es que el consumidor lo solicita pese a que consideramos a priori que el consumidor no tendría la razón respecto de lo que reclama porque en su momento eso lo analizará la autoridad y de modo previo ustedes como proveedores hablándole a los proveedores presentes podrán también dar una respuesta de pronto negativa pero una respuesta dentro del plazo legal indicando las razones por las cuales no procede el reclamo pero en ese caso que va a analizar la autoridad que se entregó el libro oportunamente cuando se solicitó y que se brinda respuesta dentro del plazo legal entonces hay que ser cuidadosos en ese aspecto ahora algunas modificaciones que ha tenido el reglamento del libro de reclamaciones tienen que ver con la parte final de la hoja de reclamación que mencionaba en la cual se señala que las partes pueden llegar a este acuerdo directo es decir acciones adoptadas por parte del proveedor entonces si es que hay esa posibilidad de llegar a esa solución de manera directa en el momento que sucede el inconveniente se suscribe en la misma hoja de reclamaciones el acuerdo al que han llegado y se señala expresamente que se ha logrado ese acuerdo o se ha aceptado ese acuerdo para solucionar el reclamo no tiene que ser exactamente la frase acuerdo aceptado para solucionar reclamos si está así bien pero si hay una frase equivalente que permite dar cuenta que las partes han arribado a una solución entonces Indecopy va a considerar eso como una constancia indubitable del acuerdo arribado entonces si tienen esa posibilidad de esa manera se tendrá que dejar constancia en la misma hoja de reclamación eso en el caso de que la solución haya sido ofrecida de manera presencial porque si estamos hablando de un libro de reclamaciones físico la posibilidad de solución en el momento dejamos constancia de esa manera del acuerdo segundo en el caso de que el ofrecimiento de esa propuesta sea no presencial porque se utilizó un libro de reclamaciones virtual por ejemplo el proveedor puede a través de un medio que haciéndolo como es correo electrónico o una carta enviada al domicilio del consumidor dejar constancia de la propuesta para ese caso se requiere una aceptación expresa del consumidor nuevamente con frases que nos hagan dar cuenta de que indubitablemente se está aceptando y se está llegando a un acuerdo entonces lo que la norma propone o una frase que puede ser utilizada es la que ya vengo mencionando acuerdo aceptado para solucionar el reclamo la respuesta del consumidor a esa propuesta puede ser enviada por correo o por cualquier otro medio que permita dejar constancia de la aceptación el envío del ofrecimiento del proveedor si ustedes hacen una propuesta o un ofrecimiento esto va a suspender el cómputo del plazo total el plazo del cómputo el plazo total es de 15 días hábiles recordemos entonces si yo hago una propuesta mi propuesta suspende el plazo por un máximo de 5 días hábiles si el consumidor en ese lapso de tiempo no manifiesta su aceptación o no dice nada se entiende por rechazada la propuesta y subsiste la obligación de brindar una respuesta formal al reclamo porque a veces con la propuesta puede ir una alternativa de solución pero de pronto esa propuesta no responde todos los puntos del reclamo del consumidor por eso es que la norma señala que va a subsistir la obligación de dar una respuesta formal es decir una respuesta definitiva a lo que viene reclamando el consumidor ¿no? antes de la modificatoria al reglamento la suspensión era por 10 días hoy a la fecha son 5 5 días hábiles entonces para precisar nuevamente plazo de respuesta 15 días hábiles y el plazo de suspensión de este plazo en el caso que se envíe una propuesta al consumidor esa suspensión es de hasta 5 días hábiles también como parte de las modificaciones al reglamento del libro de reclamaciones respecto del acuerdo conciliatorio porque se va a tener como un acuerdo conciliatorio esa solución plasmada en la hoja de reclamación si es que esto no se cumple en el plazo señalado o ofrecido el consumidor podría promover una denuncia administrativa que podría generar para el proveedor una aplicación de una medida correctiva pecuniaria pudiendo recibir una sanción hasta de 200 subités por el incumplimiento del acuerdo conciliatorio entonces tengamos sumo cuidado en registrar correctamente la información suficiente en esta parte de acciones adoptadas por parte del proveedor y de los plazos y compromisos asumidos entre las partes porque de lo contrario frente a un incumplimiento se podrá hacer frente a este procedimiento administrativo sancionado recordemos que el libro de reclamaciones no supone limitación alguna para que los consumidores puedan utilizar otros mecanismos para interponer una queja o reclamo no es necesario no es vía previa el uso del libro el consumidor puede decidir utilizar el libro o puede decidir acudir directamente al indecopy presentando un reclamo de naturaleza conciliatoria definitivamente que el objetivo la finalidad de esta herramienta es acercar al proveedor y al consumidor sin que la autoridad intervenga todavía está generando una posibilidad entre las dos partes para que arriben a una solución si esto no se logra a través del libro pueden acudir al indecopy nosotros buscamos que esta herramienta sirva para que los involucrados puedan procurar esta solución entonces al ser ese el objeto del libro de reclamaciones siempre vamos a sugerir que se agote esta posibilidad no obstante si el consumidor decide como mencioné puede acudir directamente a las oficinas del indecopy y de no existir un acuerdo entre las partes o de haber respondido también el proveedor de pronto negativamente con el reclamo que puede haber presentado el consumidor dentro del plazo legal de brindar respuesta el consumidor puede de igual manera venir al indecopy para seguir agotando los canales que indecopy facilita para ver esa posibilidad de solución recordemos que no necesariamente el hecho de que un consumidor utilice el libro de reclamaciones o que el indecopy tenga a disposición esas alternativas está o significa o se entiende como que el indecopy si bien tiene como rol intuitivo atender proteger al consumidor no en todos los casos van a tener asidero los reclamos o las denuncias que pueda presentar un consumidor porque habrá que verificar si es que se vulneró o no se vulneró un derecho como consumidor entonces son canales que se ofrecen al consumidor para que se procure llegar a esta solución entonces ¿qué puede hacer el indecopy respecto del proveedor? en cualquier momento puede solicitar las hojas de reclamación por eso mencioné que cuando se desglosa la hoja la que dice indecopy permanece en custodia del proveedor hasta que o en el caso que indecopy lo solicite esto indecopy lo hace de manera inopinada no necesariamente se entiende de que se genera la hoja de reclamación y de manera inmediata indecopy va a solicitar esa hoja ¿no? puede ser que el indecopy lo solicite o no o puede ser que el propio consumidor si esto no tiene una respuesta en el plazo legal promueva una denuncia administrativa por la falta de respuesta oportuna y en el caso que el indecopy repite esta información el plazo mínimo para enviarla es de no menor a tres días hábiles salvo en los casos de fiscalización ¿no? porque en el caso de fiscalización inopinada si es que indecopy llega a un establecimiento comercial el proveedor se obliga a entregar de forma inmediata sus hojas de reclamaciones ¿y qué más podría hacer el indecopy? aplicar sanciones ¿no? aplicar metidas correctivas en el caso que se verifique que no hay un cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos sobre la hoja de reclamación el libro de reclamaciones el aviso como tal entonces de acuerdo a lo que señala la norma y el reglamento y sus modificatorias el proveedor tiene que implementar este tipo de medidas recordemos que cuando un proveedor inicia sus operaciones en el mercado tiene la obligación de informarse y de conocer cuáles son las normas sectoriales que le aplican las normas de consumo como parte del giro de su negocio entonces es obligación del proveedor informarse sobre todo aquello que le aplica para poder operar en el mercado ahora en los casos de supervisión o fiscalización en situ constatado el incumplimiento puede imponerse una medida preventiva que en este caso se entiende como una advertencia pero siempre que siempre que se trate de una primera supervisión y que el proveedor tenga una condición de empezar si por ejemplo el indecopis hizo una fiscalización y detectó que hay un incumplimiento de algún tipo de formalidad en relación al giro de reclamaciones podrá imponer una medida de advertencia con la finalidad que el proveedor subsale esta conducta pero como mencioné siempre que estemos en el marco de una supervisión y que el proveedor sea un empresario si hablamos de una reincidencia o de hablamos de otro tipo de proveedor entonces no aplicaría la medida preventiva y lo que va a ser indecopis es analizar en fondo si es que ha habido alguna infracción a las normas de consumo finalmente en cuanto al CIREC que es un sistema de control de reclamos debemos mencionar que esta es una aplicación o formulario en línea que ha diseñado el INDECOPI para que los proveedores puedan registrar los reclamos de sus empresas pero esta obligación de registro o de control de reclamos está principalmente dirigida a aquellos establecimientos comerciales que registren un ingreso anual igual o mayor a 3.000 UITES la obligación de reporte se dará a los 30 días contados desde que INDECOPI les facilita las claves de acceso entonces esta herramienta está creada para las empresas grandes ¿por qué? porque de el análisis y estadística que ha realizado el INDECOPI se ha detectado que principalmente estas empresas que mueven o que tienen un volumen mayor de ventas tiene mayor probabilidad de generar afectaciones a derechos del consumidor entonces de tal manera que el INDECOPI pueda verificar supervisar y fiscalizar la atención de los reclamos y tener un acercamiento mayor a cómo viene administrando esta parte de atención de reclamos la empresa ha diseñado esta herramienta entonces en el marco de sus acciones de fiscalización INDECOPI podrá ir verificando cómo es que se va administrando esa información y cómo se va respondiendo si se hace dentro del caso legal o no y de oficio INDECOPI también podrá iniciar procedimientos administrativos sancionadores ¿no? aquí les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ingresar verificar la información y de ser el caso ya adecuarse a este sistema ahora a modo de cerrar mi participación voy a hacer mención y algunos comentarios respecto de algunos casos resueltos por la sala especializada en protección al consumidor estos casos recogen criterios actuales que hay respecto al tema puntual que estamos tratando que es el libro de reclamaciones no son precedentes de observancia obligatoria son criterios y en la medida de que tanto las salas las comisiones o los órganos resolutivos tienen autonomía respecto de sus decisiones estos criterios en el tiempo pueden ir evolucionando y se pueden ir adecuando en función a la actividad de mercado entonces lo que vamos a ver ahora es lo que actualmente considera la sala respecto de algunas irregularidades que se han visto sobre el manejo de la herramienta que es el libro de reclamaciones y bueno algunos alcances que yo pudiera dar no reflejan necesariamente la posición de los órganos resolutivos o de la sala o de la comisión en la medida que estos son de naturaleza personal entonces en este primer caso que les coloco aquí recogido a través de la resolución 0197 del 2019 la sala consideró que había una infracción al al reglamento del libro de reclamaciones en la medida de que subsisten dos obligaciones normativamente habladas recogidas en el artículo 150 del código de protección y defensa del consumidor y del artículo 51 recordemos que el artículo 150 señala que el proveedor que genera relaciones de consumo está obligado a contar con un libro de reclamaciones sea de naturaleza física o virtual y el artículo 151 señala además de que tiene que contar con un aviso que dé cuenta que tiene un libro de reclamaciones implementado entonces respecto a la implementación del libro hay dos obligaciones la primera es de poner a disposición a los consumidores sea cual fuera la naturaleza del libro esta herramienta y la segunda está vinculada a la difusión de la información sobre la existencia del libro entonces si es que hay un incumplimiento de alguna de ellas cada uno de estas de estos mandatos legales suponen infracciones autónomas son infracciones diferentes si yo tengo implementado mi libro de reclamaciones pero no tengo el aviso entonces estaré se estará tipificando una infracción recogida en el artículo 151 en la medida que estoy cumpliendo parcialmente con mi deber de implementación ¿no? entonces eso es sumamente importante porque en la medida que hay que tomar en cuenta que subsisten esas dos obligaciones que ya las han calificado como infracciones diferentes si es que falta alguna de ellas proveedor tiene que tomar en cuenta de que si es necesario que tenga la herramienta debidamente implementada y que además tenga su aviso recordemos el anexo que les he mostrado donde también se detalla el tipo de aviso según el libro que se tiene entonces seamos sumamente rigurosos en colocar en colocar la información correcta si mi libro de reclamaciones es físico entonces tendré que tenerlo a disposición tendrá que tener las hojas de reclamaciones como señal al reglamento con toda esa información que está punto a punto detallada en el anexo números correlativos nombre del destinatario no se puede omitir cierta información tiene que estar completa para que se entienda que se está cumpliendo con lo que señala el indecopio recordemos de que es una garantía legal el implementar adecuadamente el libro de reclamaciones entonces no se puede omitir información que el proveedor considere que es reiterativa o de cualquier otra naturaleza debido a que el reglamento ya ha señalado expresamente toda la información que debe estar contenida en la hoja y de la misma manera en relación al aviso vamos a tener que contar con un aviso si es que es un libro de reclamaciones físico el que se orienta al libro de reclamaciones físico si las actividades se desarrollan de manera virtual entonces recordemos que hay que tener la plataforma para que el consumidor pueda acceder a esta herramienta entonces en el desarrollo que hace la sala se considera que una implementación completa es el cumplimiento de estos dos artículos en cuanto a la información mínima que se debe consignar en la hoja de reclamación la sala la sala ha recogido que el proveedor se encuentra obligado a atender las hojas de reclamaciones cuando cuente con elementos necesarios o suficientes para brindar una respuesta porque lo contrario llevaría a concluir que una hoja se tiene por no presentada porque no se ha consignado toda la información completa entonces no podríamos considerar un reclamo como no puesto si tenemos información suficiente que permita dar cumplimiento a la respuesta de la hoja de reclamaciones me detengo un poco un poco en este punto porque sé y entiendo que muchas veces aquel consumidor que exige un libro de reclamaciones lo hace llevado por un descontento que tiene entonces digamos que su su posición no es la más de pronto en ese momento accesible ¿no? porque evidentemente se siente descontento se siente mortificado se siente disconforme fastidiado entonces es una persona que en ese momento está pidiendo el libro justamente porque tiene una situación que le incomoda que le molesta tiene todo el derecho de registrar su reclamo o su queja entonces siempre la recomendación es que en principio el proveedor tiene que custodiar su libro ¿no? porque el libro también es una herramienta que como proveedores ustedes tienen que cuidar porque si se extravía si se pierde o si falta una hoja si perdemos un correlativo no vamos a poder sustentar ante la autoridad que hubo un reclamo que fue o no fue atendido en su oportunidad entonces en el caso de pérdida tienen que hacer la denuncia policial pertinente dentro de las 48 horas de la pérdida de libros de reclamaciones para tener el sustento suficiente del extravío de la herramienta y es el caso de las hojas que están contenidas allí ¿no? entonces es sumamente importante que tengamos un control sobre nuestro libro si viene el consumidor a exigir el libro considero que entregarle el libro y dejar a solas al consumidor con el libro puede generar diferentes escenarios que tendríamos que cuidar uno que no se llene de manera completa la hoja de reclamaciones entonces será importante que el proveedor también pueda asistir a que el consumidor que le permita que le permita también ayudarle a completar la información que está detallada en la hoja con la finalidad que puedan dar una adecuada respuesta porque si no tenemos una información que nos permita cumplir con el plazo legal vamos a tener también que acreditarlo ante la autoridad entonces si por ejemplo el consumidor pone su nombre Juan Pérez Romero y no coloca su correo electrónico pero si coloca su dirección domiciliaria como la finalidad del libro es que las partes lleguen a una solución no podría el proveedor decir que se tiene por no presentada la hoja porque tenemos un dato que si nos permite dar una respuesta como es la dirección no si pasa lo contrario tenemos el correo electrónico podemos también dar una respuesta por esa medida virtual en la medida también que el consumidor es responsable de la información que coloca ahí de que el dato sea certero que pasa si tenemos un teléfono nada más el teléfono nos va a permitir también entablar comunicación para recabar un dato que no puede estar en la hoja y poder así brindar respuesta entonces la finalidad del libro es esa que las partes pueden llegar a su solución entonces se rompe esta premisa de que no hay posibilidad de respuesta en tanto falta un dato además el reglamento recoge de que el proveedor el consumidor tiene que poner esta información a menos que no coloque nada se entiende que no hay una obligatoriedad de respuesta porque no hay esa posibilidad pero como comento siempre sugiero a los proveedores que puedan asistir al consumidor uno para ver si hay la posibilidad de en ese momento llegar a una solución si no es el caso y con todo derecho que se genere la hoja de reclamación poder antes de desglosar si es que no ha permitido ser asistido el usuario debido a su malestar indicar que faltan ciertos datos con la finalidad que se han completado si él pueda recibir una respuesta oportuna ¿no? entonces ahí la asistencia es importante es importante también la información que se coloca para que se pueda brindar una adecuada respuesta o una oportuna respuesta finalmente en esta resolución la sala consideró sancionable las conductas de los proveedores que si bien cuentan con un libro de reclamaciones y el aviso no cumplían con los requisitos contemplados en el reglamento del libro de reclamaciones en la primera resolución vimos que se podía implementar un ejemplo ¿no? libro de reclamaciones pero no implementó mi aviso cumplo con el artículo 150 pero no cumplo con el artículo 151 infracción ¿no? porque no estoy cumpliendo con todo lo que la norma señala que son ambas indicaciones libro y aviso ahora ¿qué pasa si implemento los dos? tengo mi libro de reclamaciones físico tengo mi aviso consumidor me lo pide lo entrego pero las hojas de reclamación como tal no cumplen con los requisitos mínimos ¿no? hemos omitido colocar los datos del proveedor hemos omitido considerar las acciones adoptadas por parte del proveedor o tengo un aviso el aviso antiguo de la primera disposición legal que indicaba este establecimiento cuenta con libro de reclamaciones solicítalo para registrar tu reclamo queja actualmente recordemos que se ha mostrado que el aviso actual señala este establecimiento comercial cuenta con libro de reclamaciones y allí debemos indicar la naturaleza físico o virtual entonces si no adecuamos correctamente a las nuevas modificatorias y disposiciones normativas que tiene el INDECOPI respecto a esta herramienta podríamos también estar incurriendo en infracciones normativas recordemos que todo esto tiene oportunidad de brindar seguridad jurídica a los administrados a los consumidores sin que se entienda como principios formalistas sino que son principios que van a contribuir a que se cumplan con las garantías legales exigidas en el código consumidor entonces el primer reglamento del libro de reclamaciones que es el decreto supremo 011 2011 había señalado un formato de la hoja de reclamación y aviso actualmente trasladación del decreto supremo 01 2022 complementado con el decreto supremo 006 2014 PCM se recoge la actualización de formatos tanto de la hoja de reclamación como del aviso entonces el llamado siempre es a los proveedores de que puedan informarse sobre las condiciones mínimas que exige la norma que deben ser implementadas a la luz de sus establecimientos comerciales con la finalidad de que no se vulneren derechos del consumidor de la misma manera consumidor tiene todo el derecho de exigir la entrega la puesta a disposición de libros de reclamaciones para registrar lo que haya considerado considerado pertinente y recordemos que el tema en fondo si es que el caso es llevado a una eventual denuncia será analizado en su oportunidad por el Bindecopy para determinar la procedencia de lo que se denuncia o no espero haber contribuido un poco más con el reforzamiento de los conocimientos que se tienen sobre el libro de reclamaciones vamos a tener un pequeño espacio para absorber algunas consultas de la misma manera en el caso que hubieran quedado preguntas sin absorber o tuvieran consultas adicionales recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del 224 7800 224 7777 o escribiendo al correo sacreclamo en singular arroba indecopy punto gov punto p les agradezco mucho la atención a ver aquí tengo algunas consultas algunas preguntas que voy a ir absolviendo que se han ido generando por el chat de la sesión dice ¿cuál es el plazo que la empresa educativa tiene para dar respuesta a un reclamo en el libro de reclamaciones? como mencioné el plazo de respuesta actualmente ya ha sido modificado es de 15 días hábiles y no son prerrogables dice buenos días si solo llego a hacer un reclamo directo con indecopy pero no llego a la denuncia hay alguna sanción a la empresa no recordemos que los canales que he informado son reclamo gratuito y denuncia si el consumidor elige reclamar por esta vía conciliatoria lo que está buscando es un acuerdo con el proveedor sin que la autoridad se pronuncie sobre el tema en fondo es decir sin que determine si es que ha habido alguna infracción si el consumidor está interesado en que indecopy aperture un procedimiento de investigación tendrá que promover una denuncia y no un reclamo ahora si utilizó el libro de reclamaciones y este como ya señalé no cumple los formalismos exigidos por la norma o no hay respuesta en los plazos no hay respuesta en los plazos legales con ello el consumidor podrá presentar su denuncia administrativa y el indecopy va a evaluar dos extremos o dos aspectos uno el cumplimiento en cuanto al libro de reclamaciones si cumple conforme al libro o sea si lo que se ha denunciado por ejemplo es no me brindaron respuesta dentro del plazo legal indecopy va a verificar si efectivamente no hubo una respuesta dentro del plazo legal y por otro lado si lo que se cuestionaba a través del libro tiene que ver con algún tema por ejemplo en un producto vamos a analizar si en relación al producto corresponde lo que viene pidiendo el consumidor cambio de producto devolución de dinero entonces ahí van a haber dos pronunciamientos por parte de la autoridad a ver la siguiente pregunta dice hola en caso de tener locales comerciales temporales ferias también estamos obligados a contar con un libro de reclamaciones ¿se podría manejar un libro de reclamaciones de contingencia sin la precisión exacta de la dirección del local temporal? sí en el caso de las ferias igual porque se generan estas relaciones de consumo recordemos que hay que asegurar asegurar a un consumidor que adquiere algo que tiene esa posibilidad de expresar una insatisfacción porque independientemente de cómo el proveedor establece relaciones ofrezca sus productos o servicios está generando relaciones de consumo está vendiendo productos y servicios y estos productos y servicios podrían presentar defectos que claramente son reclamables por el consumidor dice la siguiente pregunta en el caso del libro de reclamaciones virtual no existe un formato o una especificación de la forma de implementación en mi caso particular he optado por un archivo excel que el consumidor puede llenar y enviar a un correo electrónico dispuesto específicamente para las reclamaciones es esto legalmente válido no recordemos he hecho la referencia a los marcos legales son dos decreto supremo 011 2011 y el decreto supremo 006 2014 PCM en ambos vamos a encontrar el formato ahora lo reciente lo actual que se señala en cuanto al hilo de reclamaciones virtual el aviso el aviso del libro de reclamaciones virtual lo van a encontrar como anexo en el decreto supremo 006 2014 PCM el aviso el aviso del libro de reclamaciones virtual el formato actual de la hoja de reclamaciones está en el anexo de la última modificatoria que ha tenido el reglamento que es el decreto supremo 101 2022 PCM si de la misma manera tuviera alguna duda escriba por favor al correo que he facilitado para que en todo caso podamos brindarle el detalle del marco legal con la finalidad de que implemente adecuadamente la herramienta virtual la siguiente pregunta dice las personas que venden en línea diversos productos pero no tienen sitio web realizan venta por redes sociales incluyendo whatsapp deberían contar con un libro de reclamaciones virtual esto me lleva a pensar de que podría existir una falta de formalidad este proveedor porque si bien podemos utilizar diferentes canales como son las redes portales web o cualquier forma de difusión de mis productos y servicios recuerden que al inicio de mi presentación señale quiénes eran los sujetos de la relación de consumo en este caso un proveedor es aquel que tiene habitualidad si a mí por ejemplo el día de hoy se me ocurre vender mi auto pero yo no me dedico a la venta de automóviles sino que eventualmente decido venderlo no califico como un proveedor porque no es mi giro de negocio no habitualmente vendo vehículos sino es que es un hecho aislado donde yo vendo genero una transacción entonces en ese caso obviamente no voy a tener probablemente un número de rupto por eso recalcaba que es muy importante que podamos identificar con quién estoy contratando los emprendimientos que ahora tenemos son muy buenos definitivamente ayudan contribuyen a la competencia en el mercado pero sin duda también para ingresar a un determinado mercado hay que cumplir con ciertas exigencias que señala la norma de consumo y las normas sectoriales según la actividad que quiero desarrollar entonces si hay un costo también por ser proveedor que se tiene que asumir si es que quiero ingresar a un determinado mercado entonces en ese caso si es que hay personas que venden productos en línea hay que detectar si efectivamente hay formalidad en ese tipo de ventas dice la siguiente pregunta en el caso de las aerolíneas cuando nos vemos vulnerados por sus cobros tamaño de maleta cambio de vuelo solicitamos el libro de reclamaciones y ellos nunca lo brindan ¿qué se puede hacer en el caso de negativa al dar el libro de reclamación? la negativa del libro de reclamación definitivamente es una infracción tenemos que generar medios de prueba que permitan evidenciar las infracciones que comete un proveedor para promover ante indecopy las denuncias respectivas hoy en día felizmente tenemos diferentes herramientas que pueden ayudarnos a generar estos medios probatorios si es que hay una negativa podemos solicitar el apoyo de efectivo policial que deje constancia a través de un acta una constatación policial de la negativa del proveedor a brindarle herramienta nuestro equipo celular que hoy en día la gran mayoría lo tiene también puede generar un video que va a contribuir con la autoridad para dar cuenta de que ha habido una negativa porque la negativa no debe existir como señalé no es labor del proveedor señalar inicialmente la procedencia o no de un reclamo si hay una insatisfacción el libro de reclamaciones tiene que estar tiene que ser entregado al consumidor la siguiente pregunta dice ¿qué pasa en caso el cliente no llene de manera correcta sus datos correo dirección celular ¿cómo podríamos actuar en ese caso? he respondido ya esta pregunta con la última resolución de la anterior resolución de la sala si bien la hoja de reclamación tiene una serie de datos a falta de uno de ellos no podríamos decir que el reclamo se entiende como no presentado basta que tengamos un dato que si nos permita dar respuesta subsiste la obligatoriedad de atender esa hoja de reclamación otra forma de cuidar de que ese escenario no se dé como mencioné es asistir al consumidor durante el llenado de la hoja o cuando se finaliza el llenado de la hoja antes de entregar el desglosable verificar ese cuente con información mínima ¿no? porque no es que tiene que ponerme correo y dirección si ya señaló uno de los dos será suficiente para que puedan dar la respuesta aquella persona que se encuentre a cargo de la custodia del libro de reclamaciones en su empresa tendrá que ser capacitada en este manejo para que sepa de qué manera va a poder contribuir a que haya un efectivo una efectiva generación del reclamo para también que ustedes den una oportuna respuesta a ver la siguiente pregunta dice los proveedores que no vienen directamente al público ejemplo multalia gloria están obligados a registrar sus reclamos en el CIREC como mencioné esto va a depender del volumen de ventas ¿no? de acuerdo al tipo de proveedor que sean se encuentran obligados a afiliarse o adecuarse a la plataforma de control de reclamos ahora determinar si es que es un proveedor o no lo es debido a lo que acabo de señalar hay una definición en la norma de quién es un proveedor y el proveedor es aquel que fabrica envasa eso es lo que señala la norma entonces tenemos que determinar como IndieCopy quién califica como proveedor para generar la obligatoriedad en este caso de registro en el CIREC dice consulta la siguiente pregunta se entiende que el artículo 150 indica libro virtual o físico solo uno es la obligación en un primer momento indico que se lleva virtual y físico llamado libro físico de respaldo ¿me puede disipar la duda por favor? ya lo que si yo como proveedor desarrollo la venta de mis productos en este establecimiento comercial pero estos mismos productos también los vendo por internet entonces si ustedes están decidiendo utilizar dos canales de atención entonces van a tener que implementar libro virtual para aquellos proveedores que utilizan su canal virtual y libros de reclamaciones físicos para los consumidores que utilizan su canal presencial porque no podríamos dejar desprovistos a los consumidores que utilizan el canal virtual porque tienen de la misma forma un derecho a reclamar y no podríamos generar un desplazamiento del consumidor que solo realiza transacciones virtuales hasta el establecimiento del proveedor imagínense que el proveedor tenga su sede principal en San Juan de Miraflores y que el consumidor viva en Angón o sea no habría no habría una correcta facilidad una facilidad al consumidor de esta herramienta entonces si ustedes son los que han decidido utilizar los dos canales van a tener que adecuarse si solo es un establecimiento físico abierto al público puedo decidir si va a ser físico o virtual dice la siguiente pregunta en el caso que el proveedor no responda formalmente durante los 15 días hábiles que procede acudir al link de copia a presentar reclamo o presentar denuncio si la empresa ha elegido establecer el libro de reclamaciones virtual y el usuario es una persona de edad y desconoce el sistema de internet que se hace en ese caso por eso indiqué que si en el establecimiento comercial que es mi canal de digamos solo tengo mi establecimiento comercial y he decidido implementar mi libro de reclamaciones virtual tengo que tener la plataforma no le puedo decir al consumidor mi libro es virtual y usted puede acceder al mismo ingresando a mi página web desde su celular o en la computadora de su casa no la plataforma tiene que ser de fácil acceso y ahí es donde el proveedor tiene que coayuvar al consumidor para que registre su reclamo pueda si quiere derivar su hoja de reclamo a un correo electrónico o imprimirse y esa es la facilidad que le pueden dar a una persona de edad que no maneja los mecanismos virtuales dice la siguiente pregunta me pueden condicionar a llenar el libro de manera virtual y no presencial que procede en estos casos como el proveedor tiene la posibilidad de determinar la naturaleza del libro si es virtual y como mencioné hace unos minutos no se maneja la herramienta el proveedor va a tener que asistir en esa posibilidad la plataforma tiene que estar para el ciudadano que quiere generar el reclamo o sea que el mismo ingrese a la computadora que tengan ahí implementada o que el proveedor lo ayude con el registro imprimiendo la hoja respectiva y la última pregunta que tengo es ¿cómo publicar el aviso de libros si no tiene página web solo whatsapp pero los servicios se brindan exclusivamente de forma virtual? si ustedes están brindando un servicio de manera virtual van a tener que implementar todo lo que corresponde si han optado por ese canal y su canal de atención es whatsapp está bien pero además de ello van a tener que desarrollar un portal web donde esté alojado el libro de reclamaciones porque no habría otra manera de cumplir con la exigencia normativa ¿no? y acá hago una salvedad a propósito de esta consulta por ejemplo los taxis por aplicativo ¿no? no tienen algunos páginas web otros sí pero ya la sala ha desarrollado de que en el caso de los aplicativos tienen que desarrollar dentro del aplicativo una herramienta como tal y si además tienen una página web habilitada y la cual se pueden generar relaciones de consumo recordemos que el brindar información a un consumidor genera una potencial relación de consumo y si hay esa posibilidad la obligatoriedad subsiste entonces si si hay ciertas modalidades que están adoptando los proveedores aplicativos portales web está bien es una facilidad de cara al consumidor pero no podemos dejar de cumplir con las exigencias normativas entonces si vamos a utilizar un canal virtual tenemos que asumir también la otra parte como mencioné parte del deber y la obligación de un proveedor que impulsiona en un mercado es informarse e implementar todas las medidas suficientes que garanticen el cumplimiento del reglamento en este caso del número de reclamaciones así como todo lo demás que enmarca el Podio de Protección y Defensa Consumidor bien eso es todo por mi parte les agradezco mucho la asistencia como mencioné hace unos minutos igual entiendo que pueden haber quedado todavía algunas preguntas lamentablemente por factores de tiempo ya no es posible abordar todas sin embargo como el de Copia estamos siempre presos a poder disipar cualquier inquietud que puedan tener entonces no duden en comunicarse con nosotros y escribirnos también a nuestra cuenta sacroclamo arroba indicopi.gov.pe nuestro teléfono 224-7800 o 224-7777 muchas gracias muchas gracias estimada Nancy queremos agradecerte por tu excelente exposición y a los participantes por su asistencia y su activa participación sin más que agregar damos por concluir la sesión tengan ustedes muy buenas tardes hasta luego gracias gracias Gracias.